Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cómo Salir del Clóset. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. ¡Perdón! Toma tres, toma tres. Estoy toda acostumbrada. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cómo Salir del Clóset. ¡Eh! Lo logramos. Bueno, vayan, suscríbanse al canal, prendan la campanita. ¡Ah! Te sorprendí, ¿eh? ¡Qué shock! ¡Qué shock! Seguimos como si nada. Hoy vamos a hablar de algo que nos pidieron un montón. No sé por qué hay una obsesión con nuestro primer beso con una mujer. Y a mí me gusta esta temática porque está bueno revivir esos momentos porque uno hoy tiene como la vida más armada, ya está todo puesto en su lugar y recorrimos un camino, pero el primer beso con una mujer, ¿no? Estoy tratando de acordarme. Podemos pensar en el primero y en el segundo, capaz. Pensá en el primero que te venga a la cabeza. Fue hace muchos años. Contanos, a ver. ¿Yo? ¿Por qué yo primero? No vos. Porque me interesa. Porque no te acordás vos del tuyo. Por eso me estás mandando mi primera. ¿Por eso? ¡Qué zorro! No me acuerdo porque estaba... Me parece que estaba borracha. Por eso no me acuerdo. No, yo también estaba borracha. Naty, sorry. Mejor amiga, te mando de frente. Fue con mi mejor amiga que estábamos... Está mal que cuente esto igual. No, no lo cuentes entonces, sin nombre. No, 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 no. Por mi amiga, mi amiga nada, se la revanca ya, está todo bien. Estábamos jugando a pasarnos vino, tinto, de la boca a la otra. Pero éramos chicas, te teníamos... No sé, ¿qué estábamos? 15, no, 14, 15. ¡No tomen alcohol! ¡No hay que tomar alcohol! Mayores 18. No copien nada de lo que hago y digo. Nada. Salvo ser simpática. Y oler así. Bueno, ¿puedo contar? No me gusta que cuentes. Me hace un poco de daño. Ay, me está haciendo un bucito acá en la panza. No me gusta. Pero bueno, dale, dale, contá, contá, está bien. Bueno, estábamos jugando. Y entonces el juego era pasarse vino. No, pasarse vino. No es chapar. Pasarse vino. Pasarse vino y tomarse vino. Y en un momento se escapó un besito. Lindo, lindo, lindo. Y ya está, eso fue todo. Muy sexy. Ese fue mi primer beso. ¿Y sentiste algo? Sentí calentura, pero no era que me gustaba a ella. Me explico, era como que era diferente besar a una mujer que a un hombre. Y tu beso con lengua con una mujer, el primero. Ah, con lengua. Contá lo tuyo. Yo voy a pensar. Porque vos me parece que no te estás acordando y me estás mandando en el frente porque vos no te acordás de tu primer beso con una mujer. Yo, pará. Ya me acuerdo. Dale. Qué cerda que sos. Mejor dale porque yo no me acuerdo. Mi primer beso con una mujer fue... Fue raro. Fue raro, fue comprometido. Porque cuando me dio el beso, literal, tuve una imagen como que se vieron un pasillo con puertas blancas que se abrían así. Pa, 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 pa. Uh, re loco, ¿no? Qué bueno. Fue esa imagen cuando me besé y me sentí re mal culpa. Sentí toda esta culpa. Dije, ay, me está gustando esto, pero está mal. Y bueno, y me fui caminando 12 kilómetros. Wow. 12 kilómetros. ¿Cuántos años tenías? 19 años. ¿Por qué te fuiste caminando 12 kilómetros? Porque mi cabeza me explotaba y empecé a caminar, 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 a caminar. Llega mi casa, estaba en un barrio, de un barrio a otro barrio, pero esa es la distancia. Le compré a mi hermana más grande un cuadro en blanco y pinturas para que pinte. Todo eso me pasó con mi primer beso. Eso se te abrió un mundo, Pipi. Se te abrió un mundo, sí, pero en serio que me pasó todo eso. Mi vida. Le compré un lienzo y pinturas a mi hermana más grande para que pinte. Bueno, esos artísticos. Después se te movió un montón de cosas. Muchísimos. Se te movieron un montón de cosas. Re loco eso, ¿eh? Y muy así como muy contundente el cuadro de las puertas que se abrían. Como que algo se me había despertado. El primer beso que me di. Mi amor, muy top igual. Tu primer beso de mujer con Paris Hilton. Que cine, ¿verdad? Es muy top. La rompí ahí. O sea, ¿quién sos? No, igual. Que te besás con Paris Hilton. No, no, soy. Sos vos. Dale que sos vos. Dale que sos vos. Dale que sos vos. Dale que sos vos. Mi amor, sos muy crack. ¿Cómo compito con Paris Hilton? Ay, mi amor, sos diez veces más linda que Paris Hilton. Aparte, Paris Hilton estaba detonada en un baño y fue un pico. O sea, no fue. Paris, yo voy a ponerles la foto en la noche que se besaron. Quiero decirte que sos la reina torta. Dejá de olerme. Bueno, contá tu beso con Paris Hilton. Dale, no te interrumpo más. No, bueno, mi beso con Paris Hilton fue, en realidad, voy a contar la verdad acá. Está así. Estábamos en un boliche, en un disco en Los Ángeles que se llamaba Goa. Estábamos bailando. Nosotros íbamos siempre a Goa porque con mis amigas de Los Ángeles les mando un beso muy grande. Íbamos siempre a Goa porque teníamos un par de amigos argentinos que eran los dueños. Y, ¿qué pasó? Goa se hizo muy conocido entre los actores. Estaba lleno de actores, de gente famosa de Los Ángeles. Y nosotros estábamos siempre, entrábamos gratis. Teníamos tratamiento VIP a full. Very important. VIP. Y, ¿qué pasó? Un día estaba Paris Hilton y viene y se me acerca. Yo estaba bailando, viene y se me acerca, me empieza a bailar, qué sé yo. Y bailando entre una cosa y otra viene y me da un pico, un beso. Me agarra la cara y me da un beso. Y yo tipo, oh, Paris, ¿qué te ha pasado? O sea, no entendía bien. ¿Cómo le dijiste en inglés? Yo soy Paris. Yo soy Paris. No, no, en ese momento no le dije nada, lo pensé. Oh, beautiful girl. No, fue mucho menos que eso, igual. Bueno, pero, ¿qué le dijiste? Fue tipo así. No, fue así. Así. Entonces, le dije, me reí. En inglés, en inglés. ¿Qué le dije? No, no le dije nada, me reí. Me reí. I love. No, y vos te... Para, vos te reíste porque la estabas seduciendo. Probablemente. Probablemente la estabas seduciendo. ¿Entonces? Uy, o sea, pasó, seguía bailando con las chicas. Y me dijo, yo me voy al baño. Cuando me voy al baño, me sigue. Estaba detonada. Y abrí la puerta, me metí al baño yo y se metió ella conmigo al baño. Entonces, me agarró, me dio otro pico, creo, o un poco más. Pero sin lengua. No, no, no. Mi primer beso con lengua no fue con Paris. No, no, no. ¿Qué digo? ¿Solo piquitos? Creo que sí. Mostrame. No me acuerdo. Así. Labio. Muy bueno. Paris. Puta. Puta, Paris. Puta. Pa, puta. Bueno, y ahí, bueno, después ya él ya hizo pis. Literal. Te juro. Me dijo, tenerme la cartera. ¿Hizo a Golden Shower? No, no, mi amor. No a mí. Hizo en el baño. Estaba detonada, te digo. Me dio la cartera, hizo pis. Y después ya no fue más. Y ya no me besé más con Paris. Ese fue mi primer beso sin lengua. Y con lengua fue con la profesora de yoga. Bueno, quien no vio el video de yoga, acá les dejo el link. Vayan a ver el video de ella y su profesora de yoga. Sí. Ahora, quiero decirte que este video se va a llamar Bese a Paris Hilton. Bueno. Ya fue. O sea, ¿a quién le importa nuestro primer beso con una mujer? Besaste a Paris Hilton, mi amor. Bese a Paris Hilton. Qué bien. Yo, famosa. Podemos hacer un video. Podemos hacer un video. Qué famosa besé. Qué famosas besamos. Ninguna. Bueno. Y el que no vio el video de la profesora de yoga, que lo vea. Pero, ¿qué sentí? Fue muy impresionante lo que sentí. Porque era tan diferente. Porque no había barba. Era súper suave. Era... ¿Te excitaste? Me re excité. ¿Y por qué no le seguiste? No, con Paris Hilton. Ah, no. Con Paris Hilton no me excité. Estaba muy en pedo y Paris Hilton no estaba detonada. Era como un horror. No. No, no. No me excité con Paris Hilton. Para nada. Eh... ¿Por qué te gustan borochas? ¿Por qué te gustan borochas? ¿Por qué te gustan borochas? ¿Por qué yo te estaba esperando vos, mi amor? No me chamoyes que te chapaste a Paris Hilton. Pero no, me quedé pensando en serio por el tema del otro beso. Sí, ahí sí me excité. Con el beso, con lengua, con la profe. ¿Y cómo fue? Fue... No, no te lo puedo contar porque es muy zarpado. No puedo contar. Dale, 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 dale. Eh... No te conté que me agarró acá. No quiero. Vayan a ver el video. Vayan a ver el video. Vayan a ver el video. Ya está. Acá terminamos. Chau, chau. Todos tenemos un clóset en el cual salir, ¿no? Puta. Puta Paris. Paris. Su... G... Tuta. Gitu... Paris. Gitu...